Hola bellezas, bienvenidos a este su canal. El día de hoy les tengo un super mega sorteo donde habrá no solamente un ganador, sino habrá nueve ganadores, así que escucharon bien, habrá nueve ganadores. Estoy súper súper emocionada de traerles este video porque a mí me encantan los sorteos, especialmente este sorteo es mi favorito del año porque yo sé que muchas personas no pueden comprar cosas como estas que son súper súper importantes para salir adelante y así es que en mi canal estará ganando tres personas, una de esas personas estará ganando maquillaje y dos personas estarán ganando útiles escolares. Este video es en colaboración con Sheila Bere y Cristina Zambrano, ellas también van a estar teniendo tres ganadores en cada uno de sus canales, así es que si les gustaría ver qué se pueden ganar el día de hoy, por favor sigan mirando. Para aquellos que sean nuevos en este canal, bienvenidos y no olviden oprimir ese botoncito para que estén suscritos en este canal. También les quería decir que no olviden prender su campanita para que les lleguen notificaciones cuando suba nuevos videos. Recuerden que YouTube ya no está mandando las notificaciones, al menos que ustedes tengan prendido y activada esa campanita. También les quería recordar de cuando terminen de ver este video, pasen a ver los videos de Cristina Zambrano y de Sheila a ver, les voy a estar dejando toda su información abajo en la cajita de descripción para que puedan pasar a ver sus videos también después de que terminen de ver mi video. Y ahora si les gustaría ver qué se pueden ganar en este canal, por favor sigan mirando. Y lo primero que se estarán ganando el día de hoy es una bolsa que está, pienso que está muy bonita y adentro tiene maquillaje. Adentro le metí otra bolsa donde está todo el maquillaje. Así que esta bolsa está llena de maquillaje y ahora déjenme mostrarles qué es lo que se pueden ganar de maquillaje. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como vieron, eso es todo lo que se pueden ganar de maquillaje. Ahora déjenme enseñarles qué se pueden ganar en la mochila número 1. Como ven, esta es la mochila número 1 y está súper bonita. Se me hizo muy bonito el diseño de esta mochila y ahora déjenme enseñarles qué es lo que hay adentro porque déjenme decirles que en esta mochila está súper súper pesada y hay muchísimas cosas incluyendo maquillaje. Y como vieron, eso es todo lo que se pueden ganar en la mochila número 1. Ahora déjenme mostrarles la mochila número 2. Como ven, esta es la mochila número 2 que también está súper súper pesada y también contiene útiles escolares y maquillaje. Así es que déjenme enseñarles qué hay dentro. Y como vieron, esas son todas las cosas que se pueden ganar en la mochila número 2. Y ahora déjenme enseñarles la cámara Instax que se pueden ganar. Esa la estaré rifando entre los tres ganadores, así que déjenme enseñárselas, pero ya. Y esta es la cámara Instax que les estaré rifando el día de hoy. Esta es la amarilla que se me hizo súper bonita y decidí hacer un color diferente porque ya les he rifado otras de otros colores. Y esta es una de mis favoritas y yo tengo una que es una azulita que está súper bonita y toma fotos muy bonitas. Y yo les quería regalar esta cámara el día de hoy. También les estaré regalando este como bolsita donde pueden guardar su cámara Instax y también el rollo para que puedan tomar sus fotos. Como ven, esos son todos los premios que se pueden ganar el día de hoy. Y ahora déjenme decirles las reglas de cómo pueden participar para ganarse la cámara Instax. Si estás participando para ganarte la cámara Instax, tienes que usar el enlace que va a estar abajo en la cajita de descripción. No olvides que tienes que estar suscrito en este canal para participar en cualquiera de los sorteos que estoy sorteando el día de hoy. Y también tienes que dejar un comentario de que estás participando y qué es lo que te gustaría ganar, si el maquillaje o los útiles escolares. Si estás participando para cualquiera de los otros premios, no es necesario usar el enlace. Solo lo único que tienes es estar es suscrito a este canal. Dale un dedito arriba a este video y deja un comentario de que estás participando para el maquillaje o los útiles escolares. Pero yo te recomiendo la verdad que uses el enlace porque tendrás mucho más oportunidades de ganar porque hay muchas, muchas formas de cómo puedes obtener una entrada extra. Así que yo les recomiendo que usen ese enlace. También si estás participando para cualquiera de los premios, tienes que tener permiso de tus padres si eres menor de edad y dejar tu email o correo electrónico para que te pueda contactar que ganaste uno de los premios. Tienes 48 horas para reclamar tu premio si no tendré que escoger un nuevo ganador. Y les deseo muchísima, muchísima, muchísima suerte porque como ustedes saben este es mi sorteo favorito de todo el año porque me encanta, me encanta hacer sorteos específicamente este que es de útiles escolares porque yo sé la necesidad que hay y que como ustedes se emocionan cuando reciben estas cosas. Otras veces he hecho sorteos de útiles escolares y cuando me mandan esa foto con sus útiles que les llegaron o cualquiera de sus premios, oh my god, es que me emociono tanto de ver su felicidad en su cara. Así que estoy súper feliz de hacerles este sorteo y ahora eso fue todo por el día de hoy. Si les gustó mi video no olviden darme un dedito arriba y suscribirse a este que es su canal. Les voy a dejar los detalles de toda la información de cómo participar en este sorteo abajo en la cajita de descripción por si se les pasó cualquier cosa. Recuerden de cuando terminen de ver este video pasen a ver los videos de Sheila Bere y Cristina Zambrano. También les voy a estar dejando toda su información abajo en la cajita de descripción. Eso fue todo y nos vemos hasta la próxima.